Hola, bienvenidos y buenas tardes o noches para quienes ven desde otros países. Hoy en Historia Vivida con Daniel Reyes y Aisy Cañón le doy la bienvenida a Eugene Richards. Ella es una politóloga muy reconocida en Colombia desde nacionalidad francesa, pero está vinculada al país a través de la academia y a través de asesorías. Bienvenida porque de verdad es un privilegio tenerla con nosotros esta noche. Muchas gracias Daisy, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos cuenta un poquito sobre su hoja de vida. Usted es PhD en ciencias sociales, si no estoy mal, y tiene una vasta experiencia en comunicación política, en manejo de crisis, en análisis de discurso, de imágenes. Cuéntenos un poquito sobre esa experiencia y la parte académica en el externado. Claro que sí, mire, yo llegué a Colombia hace ya 19 años y desde entonces estoy trabajando para la Universidad Externa de Colombia, soy politóloga, tengo una maestría en comunicación política y pública de la Universidad de París 12, otra maestría en ciencia política, economía y relaciones internacionales en el externado y el doctorado entonces en estudios sociales, siempre sobre temas de comunicación política. Es decir que, pues mi formación me permite abarcar la comunicación política y su incidencia en el sistema democrático. He trabajado varias aristas, mucho el storytelling, la utilización de los recursos narrativos en las campañas electorales, eso es mi doctorado. Estoy trabajando también mucho sobre la comunicación de mujeres, qué hace, qué nos hace diferente al momento de comunicar en espacios de poder las mujeres de los de los hombres. Realicé una investigación sobre la utilización de la cuenta X por parte de Francia Márquez y también he capacitado a muchas mujeres en el tema de marketing político y comunicación política a lo largo y ancho del país para que haya más mujeres, digamos, que estén más capacitadas y que puedan participar en elecciones y que aumente la representación de las mujeres en los espacios políticos. Entonces trabajo, pues, en pregrado o en posgrado sobre todos los temas de marketing político, comunicación estratégica y en el tema de la asesoría, pues, más que todo asesora entonces a mujeres y a hombres también que se quieren lanzar en toda clase de puestos de elección popular, bien sea consejo, gobernación, alcaldía y hasta, pues, ya presidencia porque ya se están alistando las personas que quieren concurrir para la próxima presidencia en Colombia. Bueno, una larga experiencia para una persona tan joven, pero además tiene varias publicaciones. Eugene, nuestro tema de hoy es la comunicación política precisamente a raíz de lo que ha pasado, no solamente en este momento, sino lo que ha venido pasando con la comunicación desde presidencia y en términos generales, la comunicación de este gobierno que pareciera que no tiene una estrategia de comunicación ni un equipo sólido que lo ayude, no sé qué tanto también influye la personalidad del presidente. Cuando estaba en la alcaldía estando yo dando clases en el externado, tuve a un alumno que fue jefe de prensa de él y me decía que él era supremamente complicado y que tenía un defecto que nosotros que trabajamos en este tema, Eugene y yo, de comunicación política, que no hace caso. ¿Cómo lo ves? A ver, la personalidad del candidato, del presidente hoy en día tiene todo que ver. Es verdad que, por ejemplo, Gustavo Petro es un excelente comunicador en espacios electorales. Hemos visto que ha hecho dos compañías muy buenas para la presidencia, pues la del año pasado y la de 2018, en el cual logró posicionar unas temáticas y una narrativa, esta narrativa del campo mezclado con mucha emoción, una ilusión muy grande, una esperanza, manejó muy bien el discurso, muy bien la carga emocional y posicionó, digamos, se posicionó su marca candidata, era el cambio. Y cuando llega en el poder, le pasó entonces en la alcaldía y le pasó también en la presidencia, sigue con este estilo de comunicación que es más, digamos, de un jefe de la oposición, un jefe de barricate, a un mandatario que debería finalmente ya adoptar un estilo de comunicación, más de comunicación de gobierno, es decir, en el cual jugamos sobre la unión, jugamos sobre unos valores de respeto democrático, de solidaridad, construimos un mito de gobierno, algo que es muy importante que dice Mario Riorda, es que la comunicación de gobierno es mucho más complicada que la comunicación electoral, porque finalmente la comunicación electoral usted tiene que convencer solamente a la mitad de la gente durante tres meses que se demora la campaña, mientras que cuando usted ya es mandatario, tiene que convencer un máximo de personas posibles y durante cuatro años que dura todo el mandato y además tiene cantidad de funcionarios públicos y de ministros que también tienen que estar alineados sobre el mismo mensaje. Entonces el presidente Petro hemos visto que es muy bueno en escenarios electorales, pero que tiene mucho más dificultad en el manejo del poder, porque es una persona bueno, que le gusta comunicar lo que él piensa, vemos que maneja él directamente su cuenta de X, que muchas veces es muy impulsivo a la hora de comunicar y entonces eso le ha jugado, digamos, unas unas malas, unas malas experiencias en este terreno y además tenemos una persona que tenía todo, que había ya posicionado una temática, la temática del cambio de Colombia, potencia mundial de vida y que tiene dificultad a materializar, digamos, esta narrativa dentro de la ejecución de su política. Entonces, digamos que hay un gran desfájece entre lo que la gente se esperaba en términos comunicaciones, lo que está pasando y la comunicación no logra, digamos, hacer este, entretener esta confianza entre el presidente y el pueblo. Entonces, hay errores de comunicación y le ha costado mucho capital político al presidente. Sí, en el caso de los organismos de control, la pelea ha sido una pelea entre órganos de control y el jefe de gobierno que le ha, pues lo ha puesto realmente entre las puertas, porque se mete con temas constitucionales y legales de las normas que rigen, por ejemplo, procuraduría y contraloría. Déjame, voy a cerrar la ventana, que hay mucho ruido. Entonces, ¿cómo sería ese análisis de enfrentar esas peleas que han enfrentado? Disculpen, es que había mucho ruido de la calle. Esas peleas que lo han puesto, pues, mal parado y pelearse con la procuradora y decirle que es que ella no tiene facultades legales, que no tiene facultades punitivas, pues la procuraduría tiene unas facultades específicas, la contraloría igual. Claro, pareciera que cada vez que abre una investigación o ordena una sanción, como pasó en el caso de él con Ordóñez siendo alcalde, parece que le molesta entonces que haya una sanción contra el canciller, que haya una investigación contra su esposa por un manejo indebido de fondos, porque ella no tiene ningún fuero ni constitucional, nada. Ella es la esposa del presidente. Entonces, ¿cómo ve ese enfrentamiento justo con los órganos de control? ¿Tiene algo que ver en la parte pasional de su temperamento? Tiene todo que ver con la parte pasional, pero a ver, desde el punto de vista de la comunicación, no necesariamente es algo mal de pelearse con un órgano de control. Digamos, mientras estamos en la oposición, no está mal porque nos permite tener visibilidad y tener un discurso, digamos, que se diferencia. Pero otra vez, Petro ya es presidente y pelear con los organismos de control, digamos, que ahí no tiene muy buena fama, digamos, acordamos que, recordamos que también Álvaro Uribe era una persona que también estaba peleando con los órganos de control, entonces nos está recordando viejos ya costumbres que no esperábamos de Petro. Y efectivamente, el presidente ha manejado una línea narrativa que es recurrente ya, que es la de la manipulación y del ataque personal. Entonces, cuando ya estuvieron preocupados por el caso de su hijo, era un ataque personal, después de su esposa era un ataque personal, después cuando dijo que los órganos de control iban a ser exactamente control, porque para eso sirven, también es porque lo querían tumbar del poder. Está empezando a posicionar, digamos, unos elementos de comunicación que son muy cercanos a los que han manejado en su momento Uribe, o que ha manejado incluso Trump, que decía que me van a tumbar, me van a tumbar, porque están en contra de mí, son las instituciones en contra de mí, y necesito entonces el rescate del pueblo. Entonces, digamos que todos estos elementos de comunicación política le hacen daño a la institucionalidad del país, pero también participan a degradar la imagen del presidente, porque está en esta dinámica de ellos contra yo. Y eso, digamos que para un presidente no se esperaba eso, se espera más bien una persona que ataque los mecanismos constitucionales, y una persona que dé todas las garantías también para que los órganos de control puedan trabajar. Entonces, esta dinámica del ataque personal, me están atacando, me quieren quitar el poder, pues ya son prácticas que uno no se esperaba de Petro, pero que ha venido posicionando, pues, con mucha recurrencia. Se ha mencionado al inicio de su intervención el tema del gobierno del cambio, digamos, ese fue el discurso con el que fue elegido Petro, pues 11 millones de votos no es una cifra, es una gran caudal electoral, pero lo que pareciera ser es que o no está haciendo el cambio, o si ha hecho cambios no los ha comunicado, o no lo sabemos, no los conocemos. ¿Qué pasa exactamente ahí con ese discurso del cambio? Ok. Una cosa muy importante que no podemos olvidar es que no se puede gobernar bien comunicando mal. Hoy en día la comunicación es un eje transversal de la gobernanza. Es decir, que no se puede decir, no, es que Petro está haciendo las cosas muy bien en el terreno político, pero no lo sabe comunicar. Si un presidente no sabe comunicar, es que está haciendo mal una parte importante de su trabajo. Entonces, hay dos cosas. Sobre el frente de la comunicación, este gobierno, esta temática del cambio no está calando mucho. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que finalmente hay muchas cosas que son parecidas a lo que hacían los otros presidentes. Entonces, cuando los gastos de la primera dama ya era una temática que el mismo Petro le había reprochado a otros gobiernos. El hecho de pelear con las instituciones también se lo había reprochado a los otros presidentes. Entonces, digamos que ahí no, en su práctica, digamos, política, el propio presidente no está mostrando que encarna realmente el cambio en su forma de hacer las cosas. Y otra cosa es que, efectivamente, después del tiempo que ha venido trabajando el presidente Petro, pues, los medios se han encargado también de recordar que el nivel de ejecución de las políticas públicas es muy bajo, que los indicadores que él había dicho que iba a trabajar, por ejemplo, la paz total, está muy difícil su implementación en los territorios, también los diálogos de paz con el ELN. Entonces, digamos que no solamente hay elementos de comunicación que no permiten, digamos, apreciar el cambio, pero además en el terreno político, pues, se le está dificultando la ejecución de su plan de gobierno y, por dónde, pues, de sus políticas públicas. Entonces, ahí tenemos un presidente que utiliza a sus ministros, pues, como unos posibles. Vimos cómo sacó, por ejemplo, al director del DNP porque no estaba ejecutando las políticas públicas, pero finalmente la gente no entiende muy bien de qué depende que se materializa el cambio y lo está esperando por parte del presidente, porque el presidente es la cara visible, digamos, de la acción política. Entonces, hoy en día lo que podemos ver en los sonidos de opinión es que la gente le está cobrando a Petro, digamos, no solamente una comunicación que a veces es demasiado impulsiva y que puede ser herada, pero también un bajo ejecución de sus políticas públicas y que hace que este cambio no se materializa ni en las ciudades ni en el campo colombiano. Usted mencionó a Francia Márquez. Ella tiene, ella venía precedida de un gran prestigio, cuando era una líder social, yo la entrevisté y me sorprendió, ella tiene prestigio en las organizaciones internacionales que apoyan ese tipo de programas, pero se ha desdibujado completamente y adicionalmente lo que parece ser es que no hay comunicación entre el presidente y ella y que a él no le gusta Francia. Entonces, ¿qué pasa con ella? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué se desdibujó y cayó su imagen o por lo menos ya no tiene buena imagen en Colombia? Sí, es una lástima para Francia Márquez, será una gran apuesta electoral del presidente Petro, le ha funcionado muy bien y yo creo que Francia Márquez ha hecho un trabajo admirable como le interesa social. Su trabajo como vicepresidenta, pues, no se ha visto tan, digamos, tan bien ilustrado en los medios y yo que hice una investigación acerca de su cuenta de Twitter, yo me di cuenta que a Francia Márquez la odia muchísima gente, pero un odio visceral, un odio que tiene que ver con el bioracismo de este país y también porque posiciona temáticas que son nuevas, que son disruptivas, asocia necesariamente el feminismo al decolonialismo y a la causa ambiental. Entonces, digamos que esta cosmovisión que ella tiene molesta a mucha gente, hay mucha gente en las redes sociales que sea lo que sea que va a publicar la vicepresidenta, la van a atacar. 90 a 95 por ciento de respuestas negativas tiene Francia Márquez en sus redes sociales, es algo absolutamente irracional, digamos, que no se está construyendo un diálogo constructivo en estos escenarios, digamos, de conversación digital, sino que al contrario es un lugar donde se construye la polarización del país y donde más lo que domina es más el odio. Entonces, Francia Márquez sí ha sufrido de unas declaraciones como muy pocas acertadas, como el famoso helicóptero, ahí nadie lo va a olvidar, pero Francia Márquez ha hecho mucho más que el sencillo de montar en el viaje, exacto, pero entonces no tiene mucha visibilidad por parte de la, digamos, en los medios nacionales. Entonces, ¿por qué? Sin duda porque pues hay un error de comunicación por parte de vicepresidencia, pero también porque ha sido, digamos, un poco escondidos toda su acción política y lo que más se ha hablado de ella es su manejo entonces de su, de la protección de su familia, de los viajes que hace en el Choco, todo eso, y entonces su capital político pues ha sufrido mucho de estos escándalos otra vez que se relacionan con la comunicación. Ven, cuando yo digo que no se puede gobernar bien comunicando mal, es porque la mayor parte de la acción de los políticos la gente se da cuenta mediante sus comunicaciones. Entonces, si las comunicaciones no están bien, el labor político pues ya se ve dañado. Claro. Bueno, Eugene es, Eugene es experta en análisis de, de discursos y análisis de contenido en videos, y tenemos una serie de metidas de pata, por decirlo de manera popular, como yo no crié a mi hijo, él no creció conmigo, Francia Márquez cuando responde de malas, y el helicóptero incluso le sacaron canción, todas las peleas que han dado tanto el presidente como ella públicamente. ¿Cómo es esa, cómo califica usted esas salidas de tono? Porque son infinidades, y lo que dice usted es cierto, uno revisa las redes y es impresionante el odio visceral, sobre todo contra ella. Petro tiene a seguidores que lo defienden, pero Francia no, Francia es, todo es en contra, pero ella ha dado pie, y el presidente también, y le sacan caricaturas, a todos los presidentes, pero a ellos le sacan caricaturas en que los hacen ver peor que a otros presidentes, o a otros vicepresidentes. Ahorita estaba peleando con Osuna, por ejemplo. Sí, yo creo que la verdad es que, bueno, a todos los presidentes le han pasado facturas, pero hoy en día estamos en una pelea digital, digamos que antes no era tan visible ni tan grande. Hoy en día, lo que realmente vemos de los políticos es lo que pasa en redes sociales, cuando le sacan un meme, cuando le sacan una canción, cuando la atacan, todo eso, es la parte más visible, digamos, de la política. Entonces, tenemos la sensación que hay más cosas contra Petro, estoy segura que hay más contra Francia. Es verdad, lo decía, porque hay un anti izquierdismo, digamos, hay un antifeminismo, hay un anti como desafro, todo eso, todas las temáticas que están posicionando este gobierno, pues son polémicas de por sí, y hay un odio muy, muy, muy grande en redes, pero quiero decir, en todos los países, también la investigación demuestra que las redes sociales, y especialmente X, es un lugar de polarización política donde dominan las emociones, y no un diálogo constructivo ciudadano. Entonces, sin duda, por las temáticas que posiciona, por la narrativa que habían posicionado en campaña y que la gente no alcanza a ver, y también por las metidas de patas, pues le están castigando muy duro a este gobierno, digamos, en redes sociales. Pero hay que saber que usualmente las personas de ideas políticas que hacen la mayor parte de su carrera, o en la oposición, o en el terreno social, como lo hizo Francia Márquez, cuando llegan al poder, siempre, siempre van a sufrir un desgaste político, eso es obvio, porque es muy complicado, digamos, de, siendo la luz pública, es muy complicado complacer a todo el mundo, mientras que nos quedamos solamente en un, en un borde haciendo oposición, o haciendo trabajo social, es mucho más sencillo, digamos, tener aficionados, mientras que cuando uno llega al poder, estamos seguros de, de, de generar odio de parte de otra, eso, eso es, es parte del poder. Francia Márquez decía que intentaba no leer las redes sociales, no dejarse deslumbrar ni por el poder, ni por el odio que había generado, pues, podemos pensar sin, sin duda, que puede gustar o no gustar el, el presidente, la vicepresidenta, pero sin duda, esta, estas pasiones que generan en redes sociales, pues, seguramente no son constructivas. Sí, hay un tema que a mí me parece interesante de analizar, y me imagino que ustedes lo han mirado, pues, en la academia, es, obviamente, los instintos primarios, esa exacerbación, es lo que vende más, cuando uno entra a una librería, y, y yo le preguntaba a mis alumnos, cuando editaba comunicación en la sabana, ¿ustedes han ido a la librería nacional en Unicentro? Sí, en el andino, sí. Cuénteme, ¿en qué parte entrando, a mano derecha o izquierda, están las revistas? Y todos decían, a mano derecha entrando, ¿dónde están los libros de literatura, los libros de sociología? No sabían, y uno llegaba, uno llega a las librerías en todo el mundo, y está la parte de la revista repleta de gente leyéndolas. Entonces, todo aquello que va al instinto primario, pues, es lo que más gusta, y lo que más tiene cabida ahora en las redes sociales. Tengo dos ejemplos, uno es Margarita Rosa de Francisco, que es defensora acérrima del presidente Petro, y constantemente está defendiéndolo, hoy había unos trinos de ella, pero no vi que nadie casi respondiera. Mientras que Marbel, que es bastante visceral, ayer o antier, cuando un miembro de la academia sueca, creo que propone como candidato a premio Nobel de paz, a Gustavo Petro, y ella escribe en X, y dice, sí, pero no debería ser candidato a un premio Nobel, sino candidato en los premios Grammy, que fue una noche, eso fue antier, en los premios Grammy, y seguramente ganaría la mejor banda criminal. Y eso sí tuvo una acogida, y yo decía, wow, y Margarita no, a pesar de ser un personaje, no solamente conocido en Colombia, sino en el mundo entero por sus novelas, pero el de Marvel, fue una locura. Sí, a ver, yo creo que ahí hay que poner también cada cosa en su lugar. Marvel es una persona del entretenimiento, que además se ha ilustrado por ser, por sus opiniones polémicas, mientras que en el caso de la otra señora, pues es una persona. Margarita, Rosa de Francisco. Margarita, eso, gracias. Es una persona ya respetada, digamos, en el mundo, digamos, progresista e intelectual. Es verdad que vende más la emoción que la razón, digamos, vende más el patos que el Lobos. Sin embargo, yo creo que hay que poner cada cosa en su lugar. Nadie pensaría en Marvel como una posible ministra algún día. Mientras que, en el caso de Margarita, dirían, ah, ya ha hecho eso, ha hecho unos posicionamientos, ¿por qué no? Entonces, si a la hora del escándalo se escucha más a Marvel, pero de pronto a la hora de pensar en alguien constructivo para hacer política, se pensará más en Margarita. Pero Margarita se ha ganado muchos enemigos por su posición, ¿no? Porque ella era como una flor, una flor del café que nadie se imaginaba. Una cosa es el actor y otra cosa es la persona. Y Margarita, por ejemplo, ha demostrado que escribe bien, pero la... Sí, sí. Pero entonces, mira que hay algo interesante, porque durante mucho tiempo el discurso emocional, incluso en campañas electorales, era el discurso que más vendía. Pero estamos mirando progresivamente un regreso del discurso racional. Cuando tuvimos la pandemia y que hubo tanto, tanto patos, tanta, tanta emoción descontrolada, volvieron unos liderazgos finalmente mucho más serios, menos emocionales, mucho más argumentativos, mucho más racionales, que la gente empezó a plebiscitar. ¿Por qué? Porque estábamos en un momento en el cual efectivamente había un gran problema y la gente volvió a buscar un poquito de seriedad. Entonces, es verdad que las emociones son fundamentales en política y no se puede ganar una elección, digamos, sin generar pasión, bien sea positiva la ilusión o negativa, utilizando el miedo, como por ejemplo. Pero al mismo tiempo, hay necesidad de esta par de logos, que no todo sea patos, que necesitamos un par de logos. Estamos esperando de una persona, digamos, como la gente va a decir, respetable, como Margarita, como el presidente, como sus ministros, como sus funcionarios, que no pueden manejar el mismo discurso que Marbel. Marbel se lo puede permitir porque, digamos, no tiene legitimidad, digamos, ni política ni democrática. Pero entonces, personas como Margarita va a hacer menos show en las redes sociales, pero a la hora de la verdad, uno sabe que para manejar aspectos políticos, necesita necesariamente también tener un discurso menos apasionado que el de Marbel, porque si no pierde la credibilidad. La credibilidad, que es el etos, es el resultado del logos y del patos. Si hay demasiado patos, usted ya pierde la credibilidad. Sí, ese es el constante enfrentamiento. Hay otra cosa, doctora Richards, que tiene que ver con la comunicación interna. A raíz de la solicitud que le hace el presidente a su gabinete y les pide la renuncia a todos, hay unos líos internos y parte del discurso o de lo que se conoce es que está molesto con sus ministros, pero es que parece que no lo lidera, que es un dictador en los consejos de ministros. Alejandro Gaviria nos dictó una conferencia el año pasado y nos contaba cómo era la mecánica de los consejos de ministros. Yo he asistido consejos de ministros y realmente el presidente es el líder, pero permite que sus ministros hablen y los escuchan. Básicamente, por ejemplo, el presidente es César Gaviria. Entonces, aquí lo que parece es que la comunicación interna está rota y lo que hace entonces es ese ministro tal cosa y lo saca. Por ejemplo, en el caso de Ocampo, en el caso de Gaviria, lo que pasó con la Urrutia, lo que está pasando con la ministra de Educación, lo que pasó con la de Minas, con la Corcho. Es como que hay una crisis muy grande en la comunicación con su equipo. ¿Ustedes lo ven así también? ¿Ustedes lo ve particularmente así? ¿Y las repercusiones que tiene? Sí se ve. Digamos que, bueno, cada líder político, digamos, tiene su estilo. Sabemos que Gustavo Petro es una personalidad con un liderazgo muy fuerte. Yo creo que también para aguantar todo lo que ha aguantado en su vida política tenía que tener este tipo de personalidad. Pero entonces yo creo también que efectivamente hay un estilo de liderazgo muy personalista y que el presidente tiene dificultad a darle línea, digamos, a sus ministros que no saben muy bien cómo actuar. Un ministro debe poder cambiar. Eso es el presidente que tiene la iniciativa sobre el gobierno y si no le funciona un gobierno, si le funciona un ministro, lo puede cambiar. En términos de comunicación, ¿qué significa sacar un ministro? Pues significa eso no funcionaba, pero también es asumir una parte de la culpa. Es que si lo tiene que sacar el presidente es que no está funcionando, entonces es asumir, digamos, que algo no está funcionando. Entonces, más allá de demostrar, digamos, que es el jefe, que toma decisiones, que hace, que cambia un ministro cuando no funciona para que las cosas vayan mejor, también está demostrando como una línea, digamos, de personalismo un poco agresivo y de gestión de, digamos, de la comunicación no tan acertada porque es reconocer, reconocer, digamos, que el ministro que puso no funcionó. Sin embargo, podemos ver que el presidente, como cualquier persona, tiene sus personas de confianza. Miren, Laura Sarabia volvió, es de su total confianza. Hay personas que son... ¿Y qué tal, Benedetti? El presidente escucha, ¿sí? Hay personas que el presidente escucha. Entonces, sí, sin duda, tenemos esta sensación que la comunicación dentro del gabinete está rota. Tuvimos muchas renuncias, muchos despidos. Más que algo que genera tranquilidad a la gente, yo creo que eso genera un poquito, un poquito de inseguridad. Sí, hay un analista muy conocido que es Omar Rincón, yo lo conozco, lo leo mucho, y él decía que era impresionante cómo el presidente Petro está obsesionado con las comunicaciones, pues la tiene completamente descuidada, y lo que uno ve es que el equipo de comunicaciones parece que no existiera. Pues yo fui secretaria de prensa y tuvimos consejeros de prensa, y la mayoría en el caso del gobierno Gaviria había conmigo trece periodistas en distintas posiciones, Ricardo Santamaría, Miguel Silva, Mauricio Vargas, hasta Garzón, Jaime Garzón, entonces había un equipo muy sólido, y el presidente tenía una ventaja, es que escuchaba Andrés Pastrana, con quien he trabajado también, igual, el presidente Uribe, no es que escuche mucho, pero es un gran comunicador, él mueve masas, a mí me tocó hacer programas en vivo, y es un hombre impresionante, pero aquí lo que pasa es que, cuando estaban en una de las grandes crisis, tal vez la de Nicolás Petro, oía yo en una noticia en radio, yo escucho mucho radio, adoro la radio, y decían que el presidente estaba reunido con su comité de crisis, y yo dije, bueno, y yo me quedé pensando, ¿y quién es el comité? Entonces el comité era, más o menos, Laura Sarabia, María José Pizarro, el ministro del interior, y yo decía, ¿dónde hay una estratega de comunicaciones ahí? Alguien como Eugenice Richard, debería estar ahí, con una visión externa, porque uno cuando es asesor, dentro del gobierno, pues está de todas maneras cargado, la ventaja cuando uno trabaja en estos temas, es que uno se vuelve desapasionado, y dice lo que no quieren oír, uno lo señala y dice, haga eso y le pase esto. Un asesor. Bueno, quiero decir que Laura Sarabia ha sido estudiante de nuestra especialización en marketing político, entonces, algo de estrategia sabe. Es una mujer inteligente. Es una mujer totalmente inteligente, estoy totalmente de acuerdo y muy capaz, pero entonces, efectivamente, el presidente escucha a las personas de las cuales se siente como, todos hacemos así, pero tiene dificultad de dejarse asesorar. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Marvin Conn, el presidente Petro está muy obsesionado con las comunicaciones y siempre quiere tener la razón. Sí. Se defiende como un león, siempre quiere tener la razón, siempre quiere tener, es reactivo, ¿no? Sí, la última palabra es muy reactivo, pero entonces, efectivamente, la proliferación, digamos, de su palabra, también participa de la desacralización de la imagen presidencial. Eso es importante, yo pienso que el presidente debe gozar también una cierta aura, una cierta, digamos, presencia, y que el hecho de pelear en Twitter, el hecho de estar, mostrarse a veces como una persona resentida, una persona impulsiva, participa a desacralizar, digamos, la presidencia, y también da pie a que mucha gente trate al presidente como el presidente trata a sus complicantes en negra, es decir, que finalmente se sienten autorizados a insultarlo, a pelear con él, todo eso, porque él también entra en este juego. Entonces, yo soy más bien partidaria de que el presidente tenga una postura, digamos, un poquito más lejana, una postura un poquito más, digamos, saturniana, como decía Emmanuel Macron, y que no se aterrice tanto a este terreno de las peleas, porque eso hace que, perdón, eso hace que definitivamente, pues, la gente sienta que es válido, es válido atacar el presidente porque el mismo, el presidente ataca a las personas en este espacio, entonces se está poniendo al mismo nivel que los peleones, digamos. Claro, hay un personaje que yo entrevisté, que es Antonio Navarro, lo entrevisté hace un par de años cuando ya se sabía que Petro iba a ser candidato y le pregunté que si volvería a trabajar y la respuesta fue categórica en media fundas, no lo haría, porque él estuvo en la alcaldía y renunció a poco tiempo y me dijo, Gustavo, es una persona imposible, nunca, él cree que nunca se equivoca, dos, cuando se da cuenta que se equivoca, no lo reconoce y se lo llegara hipotéticamente a reconocer, no rectifica, que son tres grandes defectos o no. Uno como asesor político y yo no estaba en comunicaciones, lo mejor es recomendarle rectifique, reconozca su error. Sí, yo creo que la verdad la gente recibe muy bien, recibe muy bien las excusas, recibe muy bien, recibe muy bien cuando siente que es, cuando siente que es sincero, la gente dice, bueno, se equivocó, ya rectificó y cuando uno pone corazón y dice, les quiero pedir disculpas, yo creo que finalmente eso participa a la grandeza de una persona y no necesariamente es mostrarse disminuido o decir a sus contrincantes que tenían la verdad. Sí, el famoso dicho marido, que errar es humano, perdonar es divino y ofrecer disculpas más, pero creo que la arrogancia, y uno lo nota mucho en los líderes, ¿no? Son arrogantes por naturaleza, les creen siempre tener la razón, agachar la cabeza, les cuesta trabajo, pero cuando lo hacen y reciben la recompensa se dan cuenta que nosotras teníamos razón, que había que rectificar. Yo recuerdo en una oportunidad con el gobierno Pastrana, la parte de fumigación de la Fuerza Aérea, por error, hizo una aspersión sobre cultivos de los indígenas cofanes, con plata, con recursos de Plan Colombia, y cuando el presidente nos llamó a Gonzalo Francisco a mí un sábado, dijimos, no, pues es lo que nos faltaba, imagínese, fumigar y dañarle los cultivos a los indígenas, y él me preguntó, él me dice, bazooka, bazooka, ¿qué hacemos? Le dije, salir a reconocerlo, antes de que esto estalle en medios. Presidente, tiene que salir, o la consejera, a usted, a decir, nos equivocamos, cometimos un error, y la Fuerza Aérea va a mandar un comunicado, y vamos a decirlo, porque salir a decir mentiras, o a tratar de ocultar las cosas que son evidentes, y yo creo que fue una gran experiencia, después me decía a ti, y si tenías toda la razón. Sí, la verdad, y a la era de las redes sociales, más aún, sabemos que nadie nos va a perdonar, el tribunal de la opinión pública es el más despiadado, y es el más rápido, digamos, en condenar a las personas, entonces muchas veces es mejor tomar la delantera, aunque, bueno, en comunicación de crisis se dice, la decisión se va a tomar según dos variables, la probabilidad de que eso se salga, que se llegue a saber, y lo segundo, el impacto que nos va a hacer. Si el impacto y la probabilidad es muy alta, es muy importante salir a comunicación. Bueno, Jim, se nos acaba el tiempo, estuvo muy interesante toda esta disertación de una experta, nos da muchas luces, y sé que a nuestra audiencia le va a encantar escucharla, porque pues la estamos pregrabando, pero en el programa en vivo, hoy o mañana lo pasamos, y sé que va a tener muchas visitas, a todos los invito a que entren a nuestro canal, todos los martes 6 y 37 y cuarto, 6, 37 y cuarto, hora de Colombia, historia vivida con Daisy Cañón y Daniel Reyes. Eugene, de verdad mil y mil gracias, le cuesta trabajo tu nombre. Con muchísimo gusto, ha sido una conversación muy amable, y un saludo especial a todos los que nos han escuchado, muchas gracias. Bueno, ok, muchísimas gracias y feliz tarde. Adiós. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.